Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy Marcela Reyes de hispanarealizada.com. La comunidad donde las hispanas encuentran la aspiración, la motivación, los recursos y todo lo que necesitan para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo a una invitada muy especial y es la doctora Delilah, y autora también, Delilah Crowder. Doctora Delilah, bienvenida. Hola, gracias. Gracias por tenerme, Marcela. Gracias por la invitación. Lindo de poder estar aquí con ustedes en esta hora. La doctora y autora Delilah Crowder es originaria de Bayamón, Boricua, de la hermosa, bella, Puerto Rico. Me encanta el cual es apropiado. Se convirtió al Señor en su adolescencia y ha predicado y enseñado la Palabra de Dios por más de 30 años. Ha obtenido el doctorado en Teología de Logos Divinity University y carga otros títulos en Administración de Empresas y Consejería Cristiana. También durante la época de los 90 se trasladó a los Estados Unidos y a través del trabajo evangelístico y misionero ha establecido 12 iglesias en la costa este de este país. Iglesias que se han expandido a lo largo del centro oeste de los Estados Unidos y al igual que México y Centroamérica. Ella también ha contribuido como asesora administrativa para cientos de pastores, miles de líderes, ministerios e iglesias en todos los Estados Unidos a través del asesor ministerial y la Universidad de Teología y Administración Eclesiástica. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Tienes muchísimos credenciales! ¡De verdad es un placer tenerte acá! ¿Qué te trajo a los Estados Unidos, doctora Adelaida? Bueno, vine joven, después que terminé la universidad, serte sincera, no pensé que venía a ministrar o a plantar iglesias. Vine simplemente por una invitación de mi hermana y pues cuando uno está joven le gusta pues experimentar cosas nuevas y uno dice pues vámonos para allá y por eso pues vine aquí a los Estados Unidos. ¿A qué lugar llegaste? Primeramente pues yo siempre tengo un pequeño co que dice que todo el puertorriqueño le dan visa ya sea para la Florida o para New York. So, a mí me la dieron para New York primeramente donde estuve casi dos años y de ahí pues vine aquí al estado de Georgia, estoy residiendo en el estado de Georgia desde el 1992. ¡Wow! Hace bastantes años. Muchos años. ¿Cuál fue alguno de los retos que tuviste que afrontar cuando llegaste a este país? Bueno, yo creo que uno de los retos más comunes que enfrentamos es el idioma. Cuando yo llegué, aunque venía de Puerto Rico, donde pues el estatus legal de nosotros pues es diferente, aprendemos un poquito de inglés pero esa parte conversacional es difícil. Es decir, cuando llegué mi inglés era muy básico, apenas podía decir una o dos o tres palabras y como profesional se me hacía muy difícil conseguir empleo en mi línea de especialización por el idioma. ¡Wow! Sí, eso siempre le digo yo a las hispanas, aprendan el inglés. Si quieren venirse, empiecen ya mismo a estudiar inglés. Si están aquí, estudien. Sí, mejorenlo. Eso fue, Marcela, una de las cosas que yo tomé en ese tiempo, no tenía mi auto propio y vivía más en un área metro de Atlanta, vivía en el área de lo que se conoce ahora como Brookhaven, vivía en esa área y yo lo que hacía era yo tomé, yo tomaba un libro y el diccionario. En ese tiempo no había celular, ahora con la tecnología no hay excusa para no aprender idioma, con tantos videos que hay en línea no hay excusa, pero en ese tiempo, estamos hablando de más de 20 años, en 1992, yo tomaba, yo lo que hacía era que cuando iba para el trabajo me montaba en el bus y después el tren y todo ese tiempo iba leyendo y buscando en el diccionario las definiciones porque el tiempo no me permitía, y la transportación, el poder ir a una escuela y sentarme a recibir, o sea, tomé mi responsabilidad, tomé la decisión de que iba a aprender el idioma. Exactamente, buenísimo, buenísimo que hiciste eso, ¿no? Y sobre todo te dedicaste a hacerlo. Exacto. Wow. ¿Cómo comenzaste tu vida pastoral? Bueno, la vida ministerial empezó desde Puerto Rico, no fue aquí en Puerto Rico, el Señor desde muy joven vine a los caminos del Señor, no me crié en una iglesia. En una familia que iba a la iglesia cristiana, sino de una diferente religión, pero vine al Señor muy temprana edad, Dios se reveló a mi vida, en mí habían vacíos. Vengo de una línea de abuso, abuso sexual, abuso físico, abuso verbal, de una familia lo que podemos llamar un poco disfuncional, pero que el Señor ha salvado y administrado. Y venía con todas esas heridas y Dios tocó mi corazón y me cambió. Una vez vine a los caminos del Señor, tomé muy en serio el llamado, el estudio de la palabra. Yo siempre creo que cuando uno quiere desarrollarse en un área, ya sea en el ministerio, ya sea profesionalmente o en los negocios, uno tiene siempre que educarse en esa área. Y me comencé a educar en lo que es la palabra del Señor, el Señor me hizo el llamado a predicar y empecé primero enseñando como maestra, después como evangelista en las calles. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, siempre el evangelio, el trabajo evangelístico es mi pasión. Y cuando llegamos aquí a Georgia, el Señor trató con mi corazón de la necesidad que había en el 1992, no es la Georgia que tú ves ahora. La comunidad hispana, uno veía a un hispano en el supermercado y comenzaba a brincar, a sartar de emoción, porque no se veían. A veces lo veías en la calle y le decías adiós. Recuerdo cuando se abrió el primer supermercado hispano aquí en Georgia, se llamaba Los Primos, en la Chalet 4 Row. Solamente había un restaurante hispano en la Buford que era el Taco Veloz y La Habana. Son los únicos restaurantes hispanos que había en Georgia. Pero comenzó a venir una ola de hispanos, especialmente varones, porque se estaba construyendo para las Olimpiadas. Y Dios comenzó a tratar conmigo en la necesidad de evangelizar y comenzamos a hacer la obra evangelística. Y de ahí nació la primera iglesia. Buenísimo, guau. Cuéntanos sobre tus ministerios. Cuéntame primero, si quieres, adelante. Sé que tienes cuatro ministerios, así que cuéntame de ellos. Ok, tenemos cuatro ministerios que se han desarrollado durante los años. Primero, como mencionaste, los primeros años de ministerio empezamos estableciendo iglesias. Cuando inicié, yo no sabía que Dios nos iba a llevar en esa línea, pero de un lugar Dios nos mandaba. Entonces, a otro lugar empezamos en Chamblee. De Chamblee, pues, la otra iglesia que levantamos fue Sliberdale. Y así sucesivamente el Señor nos fue llamando a ayudar a otros ministros a levantar iglesias. Después Carolina del Sur, Carolina del Norte. Y sucesivamente, de ahí surgió el primer ministerio, que es lo que nosotros llamamos, nuestro ministerio completo se llama DPC Ministry, pero dentro de DPC Ministry hay diferentes otros ministerios, bajo esa cobertura o sombrilla, como le podríamos decir. Y el primero que nació fue el asesor ministerial. El asesor ministerial nació como resultado de la necesidad que tenían pastores y ministros de que les ayudáramos en la parte administrativa del ministerio, porque muchas veces pensamos que para levantar un ministerio solo se necesita orar y ayunar y creer. Pero también hay una parte administrativa. Yo encuentro que para tener un ministerio victorioso, la parte administrativa a veces hasta se requiere de más tiempo y más estructura. De ahí, del asesor ministerial, el asesor ministerial se ha desarrollado desde entrenamientos que le damos a los pastores, ministro, el asesor siempre se enfocó en iglesias, en pastores. El Señor nos comenzó a abrir puerta. Hemos tenido la bendición de ayudar desde la incorporación a obtener su 501C3, hacer una estructura administrativa, capacitar a sus líderes. Eso lo hemos hecho con cientos de pastores. La última vez que contamos, creo que ese número llegaba casi a los 400, que hemos ayudado a establecer iglesias no solo en Georgia, sino también en Alabama, en Tennessee. Hemos ido a Texas, a California. También hemos, debajo de ellos, también hemos entrenado, capacitado, porque también hacíamos muchos talleres y conferencias a miles y miles de líderes que han venido, ya sea nosotros o nosotros hemos ido. El Señor nos ha ido llevando. A medida que fuimos evolucionando en los años, el Señor nos llevó a establecer otros ministerios. Uno que surgió con una gran necesidad fue el que conoces, y creo que por eso fue el que conociste de mi persona, es el que se llama Chosen and Call, que en español sería llamadas y elegidas, elegidas y llamadas. Chosen and Call es como, yo diría que es la versión femenina del asesor ministerial. Tiene otras áreas, está más extenso de lo que, al asesor ministerial solo le ofrecemos unos entrenamientos administrativos generales, mientras que en Chosen and Call, que va dirigido, es un programa de internado de 10 meses que tenemos totalmente gratis. Nosotras enseñamos a la mujer, no solamente la que quiere desarrollar su ministerio, sino la que quiere hacer blog en la internet, la que quiere hacer videos, la que quiere hacer Facebook Live, la que quiere escribir un libro, la que quiere establecer su negocio. Hay unas que lo que nosotros le enseñamos no lo usan ministerialmente, sino en sus negocios, en su carrera. Le enseñamos desde cómo tener una visión clara, cómo manejar su tiempo, cómo estructurar, cómo hacer un proceso claro. Les enseñamos a escribir, les enseñamos a lo que se llama branding en inglés, a buscar una línea segura. Cuando ellas terminan el programa están completamente desarrolladas, han crecido. Este programa, como digo, le decimos cuenta de, son 10 meses, realmente son 12, porque tenemos dos meses en los que descansamos, que es julio y diciembre. Y nosotros lo que hacemos es que cada seis meses abrimos las puertas para que las mujeres puedan aplicar y entrar, y ellas pasan por un proceso de entrevistas. Y vuelvo y repito, el programa es completamente gratis. Si alguna quiera información, puede ir a mi página, que es delilahcrader.com, y ahí es donde consigue todo nuestro ministerio. Otro ministerio que se desarrolló fue el ministerio de Unidas en Oración. Unidas en Oración es nuestra, nació primeramente como una conferencia. La palabra de Dios, yo soy pues predicadora, y creo mucho en lo que Dios hace en nuestra vida. La noticia en Mateo 18, 19, que si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo, Él lo hará por nuestro Padre que esté en los cielos. Y eso es parte de mi libro, La Ley del Rompimiento. Esa es la ley del acuerdo. Y conforme, basadas en esa ley, empezamos esta conferencia, que es en enero. Ya va en el tercer año, ya nos convertimos en una conferencia nacional, porque ya han venido de otros estados, y creemos que tenemos una proyección de que la del próximo año se va a convertir en una conferencia internacional. Pero de ahí surgió lo que nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama Unidas en Oración. Y está creciendo, se está desarrollando. Ahora mismo tenemos un equipo de mujeres que tienen experiencia en lo que es la oración, la intercesión. Son líderes en su iglesia, mujeres de experiencia, de años, de gran conocimiento. Estamos trabajando en un proyecto que empezamos ya la próxima semana, a comenzar a traer el Facebook Live con diferentes conocimientos, y también orando por la persona. Aparte de eso, la página de Unidas en Oración, que usted puede conseguir esta información, yendo a mi página, vamos a estar, lo que queremos construir es una biblioteca de oración, donde la persona pueda ir y conseguir información, porque de la oración se puede enseñar mucho. En nuestro tesoro, yo le llamo, por lo menos el mío y el ministerio que está muy cerca de mi corazón, se llama Entre Mujeres. Entre Mujeres nació como un taller de sanidad interior, hace muchos años, y después se evolucionó a eventos, donde todo, una vez al mes nos reuníamos, mujeres, y yo iba siempre por la línea de la consejería, porque estoy certificada como consejera cristiana. Y de ahí, el Señor nos ha llevado esa conferencia, no solamente era aquí local, en la ciudad de Beaufort, sino que entonces se convirtió en una conferencia nacional, y comenzamos a llevarlas a otras ciudades de Georgia, a Carolina del Sur, hemos ido a Carolina del Norte con la conferencia, hemos ido a Tennessee. De ahí, el Señor nos bendijo manos, abrió puertas, convirtiendo esta conferencia en una conferencia internacional, donde hemos salido a Latinoamérica. Entonces, es una conferencia nacional, donde nosotros, internacional, donde nosotros la llevamos a otras naciones, y también aquí en Estados Unidos. Y entre mujeres, no es tu típica conferencia, tiene una estructura, es más, es un taller intensivo. Entre mujeres, empezó como un taller de sanidad interior, pero ahora se ha convertido más en una combinación de Chosen and Call, ve como cada ministerio va desarrollando el otro. Del asesor, sale Chosen and Call, de Chosen and Call sale Unidas en Oración, y de Chosen and Call ahora también sacamos y unimos parte para lo de entre mujeres. Entonces, empezamos, lo que hacemos es, es una conferencia que empieza jueves en la noche, intensiva. Jueves en la noche, nosotros presentamos lo que llamamos, lo que es desarrollar la estructura, el proceso. El día viernes, todo el día, hay dos sesiones bien intensivas, largas, donde nos enfocamos mucho en lo que es la finanza de un ministerio o un negocio personal. También llevamos a la persona en lo que es desarrollar un plan de vida. Y el sábado, pues, ya vamos moviéndonos a lo más emocional. Yo creo que cuando la persona está sana emocionalmente, puede salir adelante. Cuando nosotros estamos enfermos emocionalmente, no podemos tener éxito, no podemos alcanzar los negocios, no podemos ser constantes, no podemos amar. Por eso es que la palabra dice que de la abundancia del corazón, que habla la boca y que sobre todo, a guardar, guardemos, ¿qué? Nuestro corazón, nuestras emociones. Entonces, estos ministerios han crecido desde el asesor, que se enfocan más a los ministerios, a los pastores, a las iglesias, desde Unidas en Oración, donde la oración mueve montañas, donde la oración hace cosas maravillosas. Shows en Angolo, donde estamos dando a la próxima generación de mujeres que quieren ser líderes, que quieren predicar, que quieren escribir, que quieren enseñar a Entre Mujeres, donde nosotros, yo les llamo Entre Mujeres una fábrica de líderes, porque es un entrenamiento intensivo de tres días. Lo que hacemos es que ponemos en tres días lo más importante, lo más intencional de lo que es Shows en Angolo. En Shows en Angolo, la diferencia es que la persona puede trabajar con nosotros, se envuelve en nuestro ministerio y también recibe mi coaching, porque cuando vamos a las conferencias, esa persona, pues, no recibe coaching, pero las muchachas del programa de Shows en Angolo, ellas tienen tiempo solo conmigo, un tiempo donde yo me siento con ellas y nos enfocamos, ahí es donde entonces traigo lo que es mi certificación de coaching que tengo. Y ahí nos enfocamos en la persona solamente, en los planes de ella, elaborar un plan de trabajo, a estructurar algo. En Shows en Angolo, que es el local, también ellas todos los meses, nos reunimos un sábado todo el día a tomar entrenamiento intensivo. Y así estamos, creciendo, elaborando, ahora mismo estamos trabajando en unos proyectos, en un nuevo ministerio, otra área que el señor está trayendo, que todavía pues no estamos en la libertad de anunciar, pero que pronto van a estar viendo. Estamos en las redes, estoy muy activa en las redes, no sé si saben, todos los días posteamos ministrando, dándole valor. Nosotros no simplemente posteamos por postear, sabemos que Dios nos lleva, tenemos grupos, entre ellos está el de la ley del rompimiento, donde entramos en estudios bíblicos muy profundos, cada semana enseñándole y compartiendo a ustedes. Y vuelvo y repito, estamos trabajando en unos proyectos en los cuales podamos traerle más valor, podamos bendecirle más, podamos enseñarle más para que ustedes como mujeres se desarrollen en lo máximo. Y la palabra de Dios dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Y en Juan 10.10 dice que él quiere que caminemos en vidas abundantes. Cuando yo compré, Marcela, cuando yo recibí mis 30 años en el ministerio, ahora vamos para 32, este julio, cuando yo entré a los 30 años del ministerio, el Señor comenzó muy fuerte a decirme legado, legado, legado. El Señor me ha bendecido mucho, comenzaste a leer y a veces nos sentimos un poquito, ¿verdad? Nos da un poquito de calor cuando leemos todo lo que hemos podido conseguir a través de Dios y su fuerza. A partir de los libros nos mencionaste que hemos escrito siete libros. Sí, y ahora te voy a hacer algunas preguntas sobre el último de ellos. Déjame terminar esta parte, entonces, y ahí entro porque he hablado, hablado, hablado. Y en eso de legado, lo que hay en mi mente ahora mismo, yo le digo a mi esposo, Dios nos ha bendecido también en lo personal, que si viajes, vivimos cómodamente, y ahora lo que hay en mi corazón y en el corazón de mi esposo es el levantar, el levantar. Y creo mucho en la mujer porque cuando la mujer está levantada, la mujer está capacitada, no solamente se impacta a ella, sino sus hijos, su esposo. O sea, yo le llamo, esas son las madres, las parteras, las nodrizas, las que mordean nuestra cultura muchas veces. O sea, cuando nosotros levantamos mujeres fuertes, cuando levantamos mujeres que están capacitadas en esa fuerza, en esa capacitación, no solamente se desarrollan como líderes o como mujeres de negocio, sino también que impactan su casa, impactan sus hijos, sus nietos y generaciones por venir. Y la sociedad también. Y la sociedad, y nuestra nación. Totalmente de acuerdo contigo. Esa es muy parecida a mi misión, ¿no? Lo que estoy tratando de lograr es poder ayudar a la mujer y estoy totalmente de acuerdo contigo en que debemos prepararlas, ¿no? De que hay tanto por hacer y las mujeres somos, como decimos en mi país, echadas para adelante. Exacto. Y solamente hay que darle las herramientas y el empujoncito. Eso es todo. Bueno, hablando de las 12 leyes del rompimiento. Sé que es un programa que estás en este momento realizando en Facebook. Y a propósito, si no se han unido, las invito porque todas están a tiempo. Excelente. Todas están a tiempo. Bueno, cuéntenme, ¿qué es un rompimiento, como también lo llamas, avance espiritual? Ok, el rompimiento es cuando nosotros estamos, hay algo en nuestras vidas que ya se nos tiene atado o que no nos deja avanzar, o hay como una muralla. Muchas veces estamos en situaciones que uno dice, pero Dios mío, me siento estancada, me siento que no estoy avanzando. Entonces, nosotros necesitamos que algo ocurra para que haya un rompimiento. Cuando, si usted está atado con unas cadenas, cuando usted se desata de esas cadenas, necesitamos que haya rompimiento. Para las que no conocen mucho de lo que es la parte del pueblo cristiano, esta palabra se menciona mucho. Hace muchos años se menciona, yo diría que todo el mundo la estaba mencionando, hubo un tiempo que estaba muy popular. Y yo decía, señal, todo el mundo le dice a la gente, todos los predicadores y maestros dicen, el rompimiento, y viene el rompimiento, y viene el rompimiento, pero nunca les dicen qué es el rompimiento. No se meten profundo a enseñarle a la persona. Y ahí es donde entonces yo comencé a buscar el conocimiento de estas leyes. Y hace un año, realmente, en una de nuestras conferencias de Entre Mujeres, Dios me dijo que las mencionara, puse en mi corazón que las mencionara brevemente, y comenzó a salir una gran pregunta, si todo el mundo quería las notas. Entonces decidí ponerlo mejor en un estudio, es un libro de estudio, no es un libro de lectura, es como un outline. Y entonces en nuestro grupo lo estudiamos. El rompimiento es, en la parte espiritual, cubre varias cosas. Es cuando nosotros, primeramente, corremos a la línea, en vez de nosotros estar en una forma defensiva, como el boteador, cuando él se cubre, él está en forma defensiva. El rompimiento ocurre cuando nosotros cogemos actitud de ofensiva. En vez de esperar que venga el enemigo a atacarnos, yo voy a coger ofensiva y voy a ir a atacar su línea de defensa. O sea, rompimiento también ocurre cuando nuestras barreras internas se rompen. Porque a veces el enemigo no está allá afuera, sino que está aquí adentro. Nosotras a veces somos nuestro propio enemigo. Entonces, para que haya un rompimiento, nosotros tenemos que a veces romper con esas ideas erróneas que nos enseñaron, a veces venimos, ¿verdad?, de lugares donde nos dijeron que no valíamos para nada, o que no se podía. A veces nos dejamos llevar por la línea de las redes sociales que dice que, pues, el hispano, que pobrecito el hispano, que es el hispano. No, nosotros somos, venimos de naciones fuertes. Especialmente como mujeres tenemos la fuerza. Podemos hacerlo. No tenemos que llevar esa línea. También el rompimiento viene cuando Dios se mueve a nuestro favor, cuando hemos esperado en Él, hemos orado, le hemos creído, le hemos obedecido, Él se mueve rápidamente a nuestro favor. Hay muchas cosas que traen el rompimiento. ¿Por qué debemos hacer esos rompimientos? Porque volvemos y vemos que el rompimiento te va a detener. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, que siempre hay un enemigo que no nos quiere avanzar. Si nosotros nos rompemos con esa cosa que nos está atando, nosotros no vamos a poder avanzar al próximo nivel. Y siempre hay un próximo nivel. No importa la edad que tengamos. Posiblemente este segmento lo está viendo una persona de 20 años, una de 30, una de 40, una de 50. Yo tengo, voy a cumplir 48 años. Y yo siento que todavía tengo largo camino que recorrer. Siempre hay un nuevo nivel. Siempre hay un nuevo nivel. Y para nosotros poder seguir al nuevo nivel, tenemos que romper con lo que nos está deteniendo. Es como tener un rompimiento. Yo también lo podría traer como ejemplo, como esos anuncios que a veces ponen el elefante que está arriba de tu pecho y que se está ahogando. Por más deseo que tú tengas de ese negocio, de esa empresa, por más deseo que tú tengas de ese libro y tienes toda la idea, a veces hay cosas que te están deteniendo. La inseguridad, la falta de organización, porque a veces la falta de organización puede ser algo de lo que tenemos que romper, de cómo nosotros no manejamos nuestro tiempo. La falta de conocimiento. Posiblemente para que haya un rompimiento lo que tienes que recibir es conocimiento, no todo espiritual. Posiblemente tu salud no esté bien, entonces tienes que comenzar a beber más agua, a caminar en las mañanas, a estar pendiente, a leer los legos, a comer comida más orgánica, a tomar tus multivitaminas. Todo eso es parte de poder avanzar. No todo es espiritual. Hablemos de tu último libro, Evitando y Lidiando con las Ofensas. ¿Cuáles son algunas de esas estrategias que debemos poner en práctica para aprender a perdonar? Bueno, en el libro de las ofensas, que ahora estamos trabajando en la segunda edición, viene muy pronto porque nos las han pedido. En el libro de las ofensas, le enseño a la persona de qué es lo que ella tiene que hacer para perdonar o para aliviar, ¿cómo se dice? Eliminar esas ofensas. O cuando ellas vienen, no estamos hablando solo de las que han venido, sino de las que pueden venir, cómo identificarlas, cómo romperlas. Porque algo que la persona puede notar cuando comienza a escuchar mis estudios, que tengo muchos, muchos estudios en YouTube y también en Facebook, cuando la persona comienza a seguirnos, puede notar que una de las cosas que yo enseño mucho es que uno tiene que tomar responsabilidad y uno tiene que tomar acción. Uno no puede dejar que pensar que Dios te lo va a hacer todo o que Dios lo va a hacer, Dios me va a abrir la puerta. Dios te enseña la puerta y tú la abres con Él. O sea, no todo lo va a hacer Dios. Dios también, o yo quiero que, yo quiero perdonar, no, yo lo voy a perdonar cuando lo sienta. Son una de las estrategias que enseño en el libro, primeramente es evaluarnos a ver si estamos todavía ofendidos. Y te voy a dar una señal de que estamos ofendidos. Una señal de que estamos ofendidos es cuando constantemente repetimos y mencionamos el evento que nos ofendió. Si nosotros constantemente repetimos y lo mencionamos y le decimos a la amiga y le decimos a la prima y le decimos a la mamá y lo decimos y lo decimos y lo decimos, usted todavía está ofendida. Una estrategia de cómo poder evitar y lidiar con las ofensas, una de ellas es, y es muy fácil, es la comunicación. Usted tiene que ser claro. Muchas veces las ofensas llegan a nuestra vida porque no tenemos una comunicación clara. Si yo entiendo, por ejemplo, yo digo, voy a hacer una comida en mi casa. Voy a hacer una comida en mi casa y te lo comento a ti, Marcela. Marcela, ¿sabes qué? El sábado aquí vamos a hacer una comida y todo esto. Pero nunca tomo el tiempo para decirte, Marcela, quiero que vengas y estés con nosotros en la comida. Mira, no tuve el tiempo, entonces, ¿qué pasa? Ahí voy a hacer que tú te ofendas porque nunca te invité. Te hablé de la comida, pero nunca te invité. Entonces, pues, yo me ofendo porque llegué el sábado y no viniste. Mira que le dije, mira, Marcela, no sé, y ella que dice que es mi amiga, y ella que dice que esto, y no llegó a la comida. Pero, ¿qué pasó? Ahí esa ofensa llegó porque hubo que falta de comunicación. Porque yo nunca te dije, Marcela, quiero que estés en mi comida. Una de las estrategias es la comunicación. Si es algo que pasó, la comunicación la podemos activar. Son muchas las estrategias para perdonar, pero la de la comunicación la podemos activar yéndonos a sentar con la persona. Y aclarar lo que pasó. Sí, a veces es algo, si uno se alimenta de eso y se lo deja ahí, pero no lo comunica. Se queda ahí y se alimenta, y se alimenta, y es como una raíz, ¿no? Es como una raíz, como, por ejemplo, ponemos el ejemplo de la comida contigo. Supongamos que fue algo que pasó, fue el sábado pasado y no llegaste. Son mis deberes llamarte y decirte, Marcela, ¿qué pasó? No viniste a la cena, no viniste a la comida. Y tú también ser abierta y decirme, ¿sabes qué? Yo pensé, es que tú me dijiste, pero tú nunca me invitaste directamente. Ahí la falta de comunicación muchas veces hace que llegue la ofensa, pero cuando aplicamos la comunicación clara, también que nos ayuda a perdonar y eliminar la ofensa. Excelente estrategia. Tengo que comprarme tu libro para aprender las otras. Hablemos de Dios. ¿Qué papel juega nuestro Señor en el camino de realización de la mujer? Bueno, yo voy a hablar personalmente, porque cada persona, pues, es diferente, pero para mí, yo me baso mucho primero en lo que dice la Biblia, que dice que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él dice que nuestro embrión vieron sus ojos, que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, nos llamó por nombre. Nos dice en Jeremías que Él tiene que un plan para nuestras vidas de bien y no de mal. En el Salmo nos dice que por Él son ordenados nuestros pasos. En Juan 10.10 dice que Él quiere que nosotros tengamos vida y que la digamos que abundantemente. Eso me enseña que Dios tiene un plan, y yo creo que Él es un Dios soberano, y que hasta ahora me ha mostrado que es muy inteligente, que es muy sabio, que sabe lo que hace, que no se equivoca. Por lo tanto, yo lo que hago siempre es ir a Dios primero. Ir a Dios primero. Y habitar en su presencia, que es muy diferente el orar, y el habitar en su presencia, y el habitar en su presencia. Yo siempre le digo a las muchachas, uno tiene que desarrollar una relación con Dios, que es una relación íntima. En una relación íntima, las dos personas hablan. Las dos personas se comunican. Eso lo enseñaban muchos en Unidas en Oración, de que hay personas que tienen a Dios en oración, y ellas son las únicas que están hablando. Nene, 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 nene. Por 30 minutos, 45 minutos, en el nombre de Jesús también, se paran y se van. Esa persona no tiene una relación con Dios. Porque en una pareja, y en una relación, porque cuando venimos a Dios, somos uno en Él, al que tiene que haber comunicación, es el venir y estar en su presencia, adorándote. Y este es ministra, Él te trae la gente, Él te trae el libro, Él te trae la información, Él te va guiando poco a poco. Cuando viene, sabes, no sabes, oh my God, mira, conocí a Marcela. Oye, y aquí, o sea, en mi vida, en los planes que quiero hacer, en las metas que tengo, siempre he aprendido a poner a Dios, porque Él es sabio, y Él conoce mi pasado, Él conoce mi presente, y Él conoce mi futuro. Pero cometemos errores, cometemos errores, a veces no nos confundimos, somos nuestro propio deseo, o no le obedecemos, cuando Él nos dice, abre esa puerta, y en vez de abrir esa puerta, decimos, no, mejor voy a abrir esta, porque es la que me conviene. Yo siempre pienso que, cuando nosotros tenemos planes, y queremos vivir una vida victoriosa, tenemos que poner a Dios primero. ¿Qué consejos? No, quiero hacerte otra pregunta, antes de esa. ¿Cómo enfrentar la vida, en una sociedad, donde la fe, no está en primer lugar? Digamos que, me traes esta pregunta, entonces, habría que ver varios elementos. Estoy enfrentando, cuando hablo de enfrentar la vida, en un mundo que no tiene una fe, como prioridad, estoy hablando del mundo afuera, o estoy hablando de las personas, que están cerca de mí. Una de las cosas, que tenemos que entender, y esto sobrepasa, cualquier religión, cualquier creencia, y es que nosotros, tenemos que tener convicciones. Convicciones que tienen que estar, bien acentuadas, y bien, y escritas en lo más profundo, de nuestros corazones. Y que nosotros, no tenemos que mover, no importa, la condición, no importa el lugar, nosotros tenemos que estar, bien parados, en esas convicciones. Un ejemplo, yo desde que llegué, a esta nación, yo nunca he trabajado, un domingo, al menos que sea para Dios. Todo trabajo, que yo llegaba, me hicieran la entrevista, tuvieran la necesidad, que tuvieran, porque mi convicción, el domingo era, es el día de Dios, es el día del Señor, es el día que lo adoro, aunque lo adoro todos los días, pero es el día separado, es mi convicción. No importando el trabajo, yo me paraba, en esa convicción, en lo que creo, y les decía, esto es lo que yo creo, yo, trabajo de este día, este día, yo los domingos, no trabajo, porque le voy a servir. eso es una de las cosas, de cómo enfrentar, y cómo vivir en un mundo, que no tiene fe como prioridad, tiene que empezar contigo, tienes que saber exactamente, en qué crees, y mantenerte firme, en esa convicción, sin que nadie te mueva, sabiendo de que, al final del día, Dios te va a bendecir, y aunque no sea algo, espiritual, puede ser en algo natural, o sea, por ejemplo, como la madre, que especialmente las hispanas, que hacen muchos sketch, de comedia, en las redes sociales, la madre hispana, que le dice, al niño, no te vas a ir a dormir, a casa de otra persona, eso es una convicción, y estar firme, de que esa convicción, lo que estamos haciendo, es protegiendo a nuestros hijos, porque no sabemos, qué otras personas, están en esa casa, quién puede llegar, a qué cosas van a estar expuestos, en esa casa, en una convicción, que viene desde el corazón, nosotros le decimos, por más que lloren, por más que griten, por más que nos tienen la puerta, por más que digan, es que tú no sabes, es que no se hace así, es que aquello, tantas cosas que hacen los cines, y hoy en día, usted le dice, en esta casa, usted duerme en su casa, eso es una convicción, también en el mundo aparte, y eso es otro ejemplo, o sea, muchas veces queremos doblar, lo que creemos, en un mundo que no tiene feo, porque el vecino lo hace, pero esta es nuestra convicción, en los negocios, porque aquel comete fraude, o porque aquel dobla la ley, para hacer un poquito más de dinero, yo tengo una convicción, de que yo voy a ser honesta, con el cliente, que si el cliente, me está pagando 100 dólares, y son billetes nuevos, y se pegaron, y en vez de 100 dólares, habían 120, no decir, oh Dios me está bendiciendo, con 20 dólares más, no, nuestra convicción, es decirle a esa persona, aunque sea una persona, que no le sirva, Dios, y si se dice, no, pues es un pecador, voy a coger los 20 dólares, no, devuélvale los 20 dólares, y diga, me estás dando de más, es convicción, es estar parados, en lo que creemos, exactamente, yo a eso lo llamo, los valores, que no los podemos negociar, por nada del mundo, que no damos, como si tú, doblarnos, ante una situación, cuando nosotros, no creemos en eso, no, ahí es, si los valores, es la esencia nuestra, es la esencia como persona, ahora hablemos de consejos, para las hispanas, que podría decirle, las hispanas, que quieren alcanzar, sus sueños aquí, en los Estados Unidos, bueno, yo creo que en esta ocasión, muchas no me van, ya van a decir, esa señora no me cae muy bien, porque yo, pues soy, directa, y una de las cosas, que he aprendido es, que si Dios te trajo a esta nación, aquí hay mucha oportunidad, demasiada oportunidad, y si te trajo a esta nación, y esta nación, su idioma primordial, es el inglés, debes de tomar responsabilidad, y aprenderlo, porque eso, es una muralla, que te está deteniendo, aunque tus clientes, todos sean hispanos, pero cuando, aprendes el inglés, puedes entonces, ir a ciertas conferencias, a capacitarte, que no están disponibles, en esta nación, en español, puedes leer, ciertos libros, que te van a dar, estrategias, y otras herramientas, que solamente, están disponibles, en inglés, puedes entonces, expandir tu negocio, porque entonces, ahora, no solamente, puedes servirle, al hispano, sino también, al americano, digamos, que es un ministerio, puedes expandir tu ministerio, no te limitas, yo mi inglés, lo hablo, con un acento, y el inglés, usted sabe, que el idioma, es algo que es mental, cuando estoy muy cansada, puedo que diga, una que otra palabra, que no va por ahí, pero aún así, se me han abierto puertas, para predicar, en las iglesias americanas, son una de las primeras, que yo le diría, a la mujer hispana, para que salgas, adelante, en este país, aprende el idioma, de tu país, aprende el idioma, de este país, donde has venido, número dos, aprende, las leyes básicas, de este país, ya sé que seas, que estés en un ministerio, o que estés en un negocio, o que trabajes, en una empresa, aprende, las leyes básicas, los procesos básicos, ¿para qué? para evitar errores, que te pueden costar dinero, o que te pueden detener, lo tercero, que yo haría, en este país, y que es, y que es, hecho es, aprende la cultura, aprende la cultura, del país, donde Dios te ha traído, aprende a asimilarla, no tiene que ser todo, porque no todo lo que ellos hacen, nosotros lo asimilamos, pero aprende a asimilarla, porque queremos, tenemos que hacer, y mantener, todo lo que hacíamos, en nuestros países, aquí, y eso es un error, la mujer que está viendo, este podcast, yo sé que es una mujer, emprendedora, es una mujer, de sueños, es una mujer, que es fuerte, inteligente, y en tu inteligencia, entonces, toma, la decisión, de que vas a aprender, el idioma, lo más que puedas, estoy diciendo, que mañana vas a hablar, como tus hijos, pero que puedas mantener una conversación, que puedas llenar una forma, que puedas leer un documento, un contrato, que vas a conocer las leyes, también las que se aplican a tu negocio, a tu carrera, a tu ministerio, aprende las leyes, y también aprende o asimilar un poco de la cultura, eso es lo que yo le enseñaría, a la mujer que quiere salir adelante aquí en este país, y sobre todo, pues, poniéndole por delante. Doctora de Laila, ¿algo más que te gustaría compartir con las hispanas? Una de las cosas que siempre yo digo, es que dentro de cada mujer, hay una fuente inagotable, de poder, de potencial, que cada una de nosotras son, así como nuestras huellas digitales, aprendí hace poquito también, que los oídos de nosotros son diferentes todos, aunque a veces decimos, tienes el oído de tu papá o de tu abuelo, no, dicen que los oídos ahora en Europa, los que están usando, como una forma de identificarnos, porque también son individuales, como las huellas digitales, aunque todas somos diferentes, todas nosotras tenemos la capacidad, y si es lo que comienza, hay una escritura, en el libro de los números, donde Dios le está dando a Moisés las instrucciones, de cómo preparar el aceite de la unción, el aceite de la unción, no es como ahora que, pues solamente cuando el aceite de oliva lo une, tenía ciertos ingredientes, tenía lo que es la acacia, tenía la mirra, también tiene el aceite de oliva, y tiene dos aceites más, son cinco aceites, en el básico, en el otro son siete aceites, y después que Dios le dice a Moisés, estos son todos los ingredientes del aceite, le dice, y lo harás conforme el arte del perfumador, ¿a qué Dios se refería? De que aunque eran los mismos ingredientes, nunca iba a quedar igual, que cinco mujeres se le pueden dar, la misma cantidad de arroz, la misma cantidad de sal, la misma cantidad de aceite, el mismo tipo de cardero, y esas cinco mujeres, el arroz le va a quedar diferente. ¿A qué me refiero y te quiero decir? Que tomes el potencial que hay dentro de ti, lo fortalezcas educándote, pero que también te mantengas como individuo, que no te compares, mantén tu individualidad en todo lo que hagas. Sal adelante porque sí lo puedes hacer, sí se puede. Totalmente de acuerdo contigo, sí se puede. Doctora Elayla, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, muchas gracias por compartir tanto, por abrir las puertas de tu vida, y te deseo muchísimos éxitos más, ministerios, y espero tenerte de nuevo en este podcast. y a todas muchísimas gracias por escuchar y espero verlas en los corredores virtuales de Hispana Realizada o en persona. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!